Empezamos el tema número 2. ¿En qué consiste la estrategia? La estrategia consiste en conseguir un rendimiento superior, en crear y hacer una oferta de valor superior. Necesitamos ejercitarnos en el arte de la estrategia. La capacidad estratégica tiene por objetivo eliminar el papel del azar en la búsqueda de oportunidades. El éxito no llega por casualidad. Como diría el Dr. Ribeiro, es el fruto de una serie de decisiones estratégicas y con un propósito determinado y orientado a ocasionar un determinado impacto en su entorno. Por otro lado, las estrategias corresponden a la verbalización de cómo piensa el gobierno y el Estado, convertir las ideas que tiene para solucionar los problemas de los ciudadanos en una realidad. La transformación de la estrategia en acción por parte de las diferentes organizaciones públicas, llamadas también entidades públicas o instituciones públicas, que integran el Estado en sus tres niveles de gobierno, se denomina gestión pública. En esa línea, la gestión pública responde al cómo hacerlo, es decir, cómo piensa el gobierno y el Estado, convertir las políticas públicas en acción gubernamental. La estrategia es convertida en acción gubernamental a partir de los planes, programas, proyectos y actividades que ejecutan las organizaciones públicas. En ese sentido, tomando como referencia a Mintzberg, Alstrand y Lampel, se identifica que la estrategia es un patrón o una forma de conducta predeterminada característica en el tiempo. En sus palabras, cuando los patrones de comportamiento provienen de una determinada forma de concebir el papel de la organización en el entorno, la estrategia es concebida como una perspectiva que orienta y da coherencia a las actuaciones de la organización en el tiempo.